El operativo de playa por parte de la Cruz Roja Costarricense en la zona sur de nuestro país continúa durante todo este mes de enero. Tenemos reportes de muchas prevenciones de los personal que está contratado y fijo en las playas. ¿Qué significan las prevenciones? Son aquellos momentos donde el guardavidas se acerca a los visitantes a decirles que se alejen de esas zonas, ya sea por las corrientes de agua, porque están tomando alguna reacción riesgosa y algunas situaciones donde personas bajo efectos de licor u otros intentan meterse al agua. Obviamente la recomendación de usar bloqueador, protector solar y demás, sombrero, no exponerse en las horas del mediodía y demás según las recomendaciones, van a evitar esas posibles consecuencias, pero las que mayor riesgo implican son aquellos donde ponen en riesgo la vida. Entonces siempre tomar todas las precauciones desde el bloqueador hasta tratar de estar lo más seguros posibles. Los expertos piden mucha precaución. Si usted visita zonas de recreo de este tipo, siempre es importante consultar características de la playa a lugareños, guardavidas o miembros de la Benemérita. La idea es garantizar y promover que en caso de una emergencia podamos llegar lo más rápido posible. No obstante, la mejor estrategia es la prevención. Entonces queremos invitar a las personas, a los viajeros, a los visitantes de las playas y a los que viajan en ruta, que tomen todas las precauciones del caso, revisión de vehículos, en caso de que tomen medicamento, que los lleven, que sigan las indicaciones de los médicos. Con el caso de los niños, estar siempre atentos, vigilantes y nunca dejarlos solos, especialmente en sectores donde hayan cuerpos de agua, ríos, mares, pozas y demás. Para este fin de semana se espera un volumen importante de turistas por ser el cierre de vacaciones.